¡Ja, ja, ja! ¡Me duele un chingo! ¡Denme una aspirina! ¡A su madre! ¡Satanás! ¡Abandona mi cuerpo! ¡Uy! ¡Qué grande la tienes! ¡Sereno, mi negro! ¡Ah! ¡Satanás! ¡Detente! ¡Quítate, güey! ¿Estás sordo o qué, cabrón? ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Guau! ¿Ahora soy la verga? ¿Y esto? Perdón, carnalitos. Creo que necesitaré un exorcismo o algo. ¡Ah, ja! ¡Ah! ¡Se siente como un orgasmo bien pinche culero! ¡Ah, ja! ¡Dadpull! ¡Trae al sacerdote de la esquina, por favor! ¡Ah, ja! ¡Ah! ¡Cómo diría el gancito! ¡Ah, ja! ¡Recuérdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Menos mal que termino! ¿Sigo con vida? ¿O estoy muerto? ¡Órales! ¡Esto sí que es otra onda! ¡Ay, cabrón! ¡Soy negro! ¡Los negros son cool!